bendiciones aquí estamos en este viñero para darle una enseñanza muy nutritiva primero es vamos a hablar del proceso de la uva en este viñero yo quiero que enfoquemos el viñero completo vamos a enfocar ahí están viendo lo que es un viñero donde la uva nace ahí está observen bien cómo tienen este proceso para que la uva pueda ser efectivo aquí podemos mostrarle a cada uno de ustedes este ramillete de uva fíjense primero es que para que un viñero florezca con uva de fruto dura un proceso de dos a tres años depende la temporada por ejemplo en los eeuu diferente a otros países porque aquí la temporada cambia pero algo muy importante que quiero decirles esto luego cuando la uva se pone de este color que usted la ve un poquito cura es porque está lista para ser procesada y convertida en vinos ahí luego viene otro proceso diferente yo quiero que usted vaya aprendiendo dos años de dos a tres años este viñero mayormente la gente viene en este lugar a conocer cómo procesan el vino a conocerlo viñero a tomar uva comerla a disfrutarla con sus hijos sus familiares y etcétera pero algo muy importante que ha aprendido en el proceso del nacimiento de la uva para luego ser llevada a convertirse en vino aquí en este viñero la uva la convierten en vino y cual les mostraré más adelante cómo procesan la uva y luego la convierten en vino después de un cierto tiempo en un barril fíjense algo muy importante así mismo en la vida de un cristiano el cristiano debe pasar un proceso de nacimiento y algo muy importante que en aquel tiempo para que la uva se convirtiera en un vino tenía que ser machacada con los pies ponían un lugar donde derramaban las uvas y la machacaban con los pies mientras más la machacaban más jugo del vino podían sacar de esta uva o de las uvas y es interesante entender en este aspecto de que así mismo es la vida del cristiano que a veces somos machacados pisoteado burlado menopreciado pero algo que jesús te da enseñar espiritualmente es que mientras más te pisotean mientras más te machacan más jugo cardo sacan de ti por eso es necesario de que tú no te sienta descaída descaído es necesario de que tú sigas confiando en el señor no importa lo proceso que tenga que pasar y algo más importante que te voy a enseñar es es que vamos a ir ahora donde procesan la uva para convertir en vino así que bendiciones siguen bueno señor aquí estamos en el área que fomentan lo que es ser vino donde le sacan todo el contenido muelen todo y luego lo colocan en un barril de esto luego lo llevan a lo que es un almacén donde lo colocan allí y allí dura un cierto tiempo algo que quiero enseñarle muy importante el vino entre más tiempo dura en este barril mejor se pone y así la vida de un cristiano entre más tiempo dura leyendo la palabra escudriñando de ellas orando va a conocer más el mundo espiritual se va a llenar más de dios será una persona más útil más bendecida y tendrá una conexión más cercana con dios por eso es necesario que nosotros dejemos pasar el proceso en paz con karma tranquilo y soportar todo recuerde que el vino en aquel tiempo era machacado ahora es fomentado en una máquina estamos los eeuu yo quiero que usted aprenda cómo es que el vino lo procesan aquí en nuestro país son machacados como le decía para sacar el contenido luego echado en un barril con unos químicos para que luego con el tiempo se convierta en vino así que yo espero que sea de mucha bendición para tu vida escuchar este mensaje como también el cristiano tiene que ser procesado madurado machacado y luego para ser de utilidad en estos caminos así que te bendigo poderosamente espero que me siga en mi cuenta de bendición suscribe a cinco personas y recuerda que siempre estoy aquí para darte enseñanza consejo y nutrición espiritual bendiciones para tu vida contigo el pastor y amigo pastor franquelli vázquez bendiciones no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.